Este viernes se estrenó en el festival Mountain Film en Colorado, Estados Unidos, el largo documental Patrullaje, dirigido por el periodista y documentalista Camilo de Castro, que durante más de siete años realizó esta producción en la reserva de biosfera Indio Maíz. Una película sobre la lucha de las comunidades indígenas para preservar la reserva y los recursos naturales frente al avance de la ganadería ilegal en las zonas protegidas que cuenta con la complicidad y la corrupción del Estado. Veamos algunas escenas de esta película antes de conversar con su director Camilo de Castro. Pero, we love the naturaleza. We know what I lose what I will get now. de campesinos de mi camino en el piato donde estoy de distraer la reserva cuando yo vine a este lugar yo conocí que todo es reserva los ramas ellos tienen necesidad de su reserva pero la necesidad de nosotros es mayor que la de ellos ellos son poco nosotros somos en cantidad el presidente de nicaragua daniel ortega saavedra inauguraron la planta de ganadería integral su carne se nos está presentando la oportunidad de dar el gran salto insertarnos en la economía global con la biodiversidad no hay agua limpia y no hay aire limpia la tradición de colonia es destruir la jungla destruir la jungla para atraer la caclar lo que pasa cuando tomas 50% de la biodiversidad o 70% hay un punto en el que no sabemos lo que va a pasar si realmente necesitas lo que tienes 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 que mirar la manera de proteger ¿estamos listos? vamos a ir si no hay un lugar que 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 no hay que no hay un lugar capaz es inundar a protegerse camilo gracias por esta entrevista como ha reaccionado el público en este festival al estreno de tu documental Patrullaje sobre la resistencia de las comunidades indígenas rama y creol en el núcleo de la Reserva de Biófera Idiomaís y Nicaragua? Yo estoy ahora mismo en Tuna del Colorado en el estreno mundial de patrullaje, ayer fue la primera función y el documental recibió una ovación del público de pie, estamos muy contentos, creo que hemos logrado conmover al público aquí en Estados Unidos y iniciar una conversación urgente acerca de la situación que están atravesando los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y hablar del impacto que está teniendo la ganadería ilegal en las áreas protegidas y los territorios indígenas en nuestro país, entonces ha sido muy interesante ver la reacción del público y nos sentimos muy animados por la solidaridad que las personas han expresado con Armando John, con el pueblo rama que es uno de los protagonistas que está aquí con nosotros, que es un guardabosque rama y creol. ¿Cuál es la historia de este documental que empezaste a producir en 2016 y quiénes son sus personajes? Comenzamos a filmar en el 2016 a un grupo de guardabosques rama y creol que estaban haciendo patrullajes en la Reserva Biológica de Indio Maíz, entonces este grupo de guardabosques son los protagonistas del documental, también líderes del gobierno territorial rama y creol, un conservacionista estadounidense también que tenía ya bastante tiempo de estar trabajando en las comunidades, es otro protagonista y el documental esencialmente cuenta la historia de la lucha del pueblo rama y creol para defender su territorio en medio de una situación en la que cada vez están entrando más colonos ganaderos ilegales a la Reserva y en medio de una situación en la que el gobierno no está respondiendo adecuadamente, ¿no? Frente a las evidencias y las denuncias que ellos están haciendo respecto, ¿no? A la degradación del bosque y el desarrollo de estas actividades ilegales dentro de su territorio. ¿Se conoce quiénes son los colonos que están invadiendo estas tierras, estos territorios que están introduciendo ganados? En el documental descubrimos, investigamos a un ganadero muy grande, José Solís Durón, un ganadero que estaba basado en Nueva Guinea y que se introdujo en la reserva hace varios años y ha ampliado sus operaciones en la reserva con total impunidad. Tiene mucho ganado, está ahora vendiendo tierras y hay otros casos documentados, ¿verdad? De ganaderos muy grandes que están entrando a la reserva despalando de manera indiscriminada, ¿no? Nuestra pregunta es por qué el gobierno sabiendo que eso, que esas fincas están ahí, no hace nada para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y estamos aquí para denunciar la complicidad del gobierno de Nicaragua con estos ganaderos ilegales que están causándole un daño enorme a una reserva que es un patrimonio de todos los nicaragüenses. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, todos los nicaragüenses, es que necesitamos buscar una solución a este problema porque es un problema que nos perjudica a todos. Muchas veces estas cosas que hacemos, algunas personas las quieren plantear como que nosotros estamos en contra del desarrollo económico, como que somos ambientalistas, que no entendemos cómo funciona el tema del mercado y que estamos en contra del desarrollo y no es así. Nosotros tenemos una visión más integral con esta película. Estamos involucrando a organizaciones muy grandes, a personas muy influyentes. Para que se sepa lo que está pasando en Nicaragua, tenemos que nosotros ejercer presión. Y la única manera de hacer presión en este momento que tenemos es a través de las empresas que están comprando carne de Nicaragua, hacerles ver que esos negocios, que comprar carne de Nicaragua en estas, en este contexto, en esta situación actual que hay en el país, pues ponen en riesgo la vida de las personas y que no, y que es importante buscar soluciones a estos problemas por el bien del país, por el bien de las personas, de los pueblos indígenas, por el bien del planeta realmente. ¿Cómo funciona el negocio de esos ganaderos? En diferentes momentos se ha denunciado, por ejemplo, la existencia de subastas irregulares cerca de la reserva de indio maíz. Lo que nosotros hemos documentado es que existe una red muy amplia de subastas alrededor de los territorios indígenas y las reservas del país. Estas subastas no cuentan con un sistema de control adecuado. Existe un sistema de trazabilidad bovina en el país, pero es un sistema opaco, no es transparente, es imposible saber con certeza cuál es el origen del ganado, porque esa información de esa base de datos es confidencial. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar, tiene que haber una voluntad con la tecnología. Nosotros ya sabemos dónde están muchas de estas fincas ilegales dentro de la reserva, no es un misterio, las podemos ver con imágenes satelitales. Entonces, el tema aquí es que ese ganado está yendo a esta subasta y después de esta subasta va a otras fincas que están afuera de esta zona, ¿verdad? Donde se termina de engordar el ganado y después es llevado a los mataderos, donde se procesa la carne y después se empaca y se envía a Estados Unidos. Hay un sistema que se utiliza para lavar el ganado, ¿verdad? Y hay un montón de intermediarios que participan en esas actividades que están violentando la ley y aprovechándose de los vacíos que hay en términos de la poca presencia del Estado que hay en esos lugares. Y realmente uno se pregunta, no, si el gobierno de Nicaragua tiene la capacidad, ya hemos visto cómo el gobierno de Nicaragua puede perseguir y monitorear a personas que hemos sido criticando el gobierno o que tenemos una opinión distinta. Pues la pregunta es, ¿por qué no tienen la capacidad de monitorear y de perseguir a personas que están cometiendo actos ilegales y causando daño en áreas protegidas que son un patrimonio de todos los nicaragüenses? Y que además son áreas que deberíamos de proteger para garantizar que en el futuro podamos seguir produciendo los alimentos que necesitamos para poder garantizar la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. O sea, estas actividades como se están haciendo hoy están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. En el documental aparece la inauguración, las escenas de la inauguración de una empresa mexicana que se instaló en 2015, que instaló en el 2015 en el país una planta de producción. ¿Tiene esa empresa alguna responsabilidad o influencia sobre el uso ilegal de la ganadería en zonas protegidas? El caso que documentamos en el documental de José Solidurón, él reconoce en una entrevista que él le vendió su ganado a su carne y también a otra empresa que se llama Carnic. Hay otros casos que tenemos documentados que vamos a hacer público en otro momento que involucran a otros mataderos y otras fincas que están también dentro de la reserva. Y vemos que hay un problema sistémico, ¿verdad? Que requiere una solución que involucra a todos los actores, ¿verdad? Y quiero decir que nuestra intención aquí, nosotros sabemos que hay un montón de personas que dependen de la ganadería para su sustento todos los días. No es la intención perjudicar a las familias nicaragüenses que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y que están trabajando en lugares donde estas actividades son permitidas por la ley. En este caso estamos hablando específicamente de ganaderos que están sabiendo que están dentro de áreas protegidas, están haciendo estas actividades de manera ilegal. Eso tenemos que ponerle fin y junto con las comunidades indígenas vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer incidencia afuera, vamos a hacer lo que sea necesario. Hasta que haya una respuesta del sector privado y el gobierno de Nicaragua para solucionar esta problemática. Porque no podemos seguir esperando en Indio Maíz, entre enero y abril de este año hubo más de 460 incendios. Los colonos están entrando ya hasta Dos Bocas, están carrilando toda la reserva bajo, en el puesto de control de Grey Town, por ejemplo, están entrando 3, 4 botes al día, subiendo el río Indio. Eso es lo que nos dicen los comunitarios. Eso está pasando con la complicidad del ejército, con la complicidad del alcalde de San Juan de Nicaragua, que quiero decir ha sido un gran impulsor de las invasiones del territorio. ¿Cuáles son las pruebas que presenta el documental sobre la ganadería ilegal relacionada con el despale y la exportación de carne? Lo que describías con los ganaderos y la presencia ganadera que están en esta zona. Bueno, lo que vemos son las fincas, pues que están ahí en medio de la reserva, ¿verdad? Y creo que nos enfocamos específicamente en un caso, pero como te digo, tenemos otros casos documentados. Se ha hecho un trabajo de años para documentar casos, incluso no solo en Indio Maíz ahora, también en Bozahuas. Además, como esta es una situación, o sea, esta gente está actuando con total impunidad, ¿verdad? Entonces, no es muy difícil, te digo, documentar los casos porque eso se hace abiertamente, ¿verdad? Hay una sensación de que estos grupos actúan con la venia del Estado, del Ejército y entonces los casos están ahí. ¿Cuál es la situación de la reserva después del incendio de 2018 en Indio Maíz? ¿Cómo evoluciona la vida de los guardabosques y los habitantes de esas comunidades en estos siete años de la producción del documental? Bueno, hubo como dos eventos muy importantes en este lapso de tiempo, ¿verdad? Uno, el huracán Otto, que se formó más al sur de la historia y toca tierra en la reserva y causa un daño tremendo, ¿verdad? Ha habido una regeneración natural del bosque, pero bueno, eso pasa naturalmente, ¿verdad? Si no intervenimos en el bosque, el bosque se recupera. El problema principal tiene que ver con las invasiones, ¿no? Y lo que vemos es que se ha venido perdiendo cobertura boscosa. Ya hay una afectación debido a la actividad humana que ya en 30, 40% de la reserva. La situación de las comunidades es dramática, ¿verdad? Porque están siendo rodeados por colonos, están siendo acosados. Es como pasa en Bozaguas, no pueden ir a las parcelas a cultivar. Están constantemente amenazados y eso obviamente está impidiendo que ellos puedan mantener sus formas de vida, que puedan sus hijos vivir una vida tranquila y que puedan crecer en un ambiente sano. La contaminación de las aguas es un problema por el uso de los agroquímicos y también pues el hecho que se está sobreexplotando los peces, hay una sobreexplotación de la vida marina. El pueblo rama y criol está haciendo un esfuerzo tremendo por salvar los últimos remanentes de bosques que les quedan, ¿verdad? Porque ya el norte de su territorio ya fue arrasado y indio maíz es lo último que les queda de sus tierras ancestrales. Entonces realmente hay obviamente mucho miedo y hay una sensación de que las cosas se están mejorando muy rápido, pero por eso es que estamos recurriendo a aliados y a otras estrategias para ejercer presión. Y yo invito pues a la diáspora nicaragüense también a sumarse a esta campaña. Los invito a todos a entrar al sitio web de la campaña peliculapatrullaje.com o patrolmovie.com en inglés y ahí pueden ver, se pueden sumar a nuestro boletín para recibir más información, pueden ver cuáles son las demandas que estamos haciendo y cuáles son las acciones que estamos impulsando. Camilo, la comunidad indígena rama es bastante pequeña, son menos de 3.000 comunitarios entre niños, hombres y mujeres. ¿Pueden proteger una área tan vasta, tan extensa? No lo pueden hacer solos. Por eso es que estamos nosotros haciendo un llamado para que otros grupos y otros individuos también se sumen a esta campaña, para apoyar a las comunidades rama y criol y finalmente le compete al Estado de Nicaragua proteger estas áreas. Y ahí es donde tenemos que presionar al Estado de Nicaragua para que cumpla con la ley. Sabemos que la dictadura no permitirá el estreno de esta película en las salas de cine en Nicaragua. ¿Qué opciones tienen los nicaragüenses que desean verla? ¿Pueden verlo o podrían hacerlo en algún momento en plataformas en streaming o la van a estrenar, la van a presentar, a exhibir en otros países? Sí, por el momento vamos a presentar la película en festivales. Tenemos prevista hacer presentaciones también en Guatemala, Honduras, Costa Rica. Y tenemos previsto también hacer una presentación para los nicaragüenses en línea que vamos a anunciar en su momento. No me quiero adelantar, pero estamos montando una plataforma que va a permitir que las personas en Nicaragua puedan ver la película. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.